Me encuentro en la orilla occidental del impresionante lago Titicaca, un tesoro del altiplano. Estoy en la tierra que los españoles bautizaron como la pequeña Roma de América durante el periodo de la Orden de Santo Domingo en 1534, quienes llegaron por primera vez a estas tierras. Más tarde, en 1576, la Orden Jesuita asumió la jerarquía y autoridad en la región. Ante mí se encuentra un símbolo impresionante, la razón por la que vine a estas tierras para grabar esta producción. Se trata de una montaña llamada, el León dormido, por la comunidad local. Este león pertenece a uno de los cuatro seres vivos del apocalipsis y representa el código original de nuestra genética y la constelación de Leo. Se cree que esta montaña, que se encuentra dormida en estas tierras del sur, se levantará con su fuerza interior para despertar las mentes y conciencias de los hombres. Todo comenzó en el Sanedrín cabalístico de Praga, reuniones que se llevan a cabo cada 90 años a partir de 1491. Buscando una relación matemática y cronológica, estas reuniones hacen coincidir la suma de los números de cada año con el número cabalístico 6. Por ejemplo, la primera reunión en 1491, si sumamos sus dígitos 1 más 4 más 9 más 1, es igual a 15, descompuesto, 1 más 5 es igual a 6. No es una coincidencia que en esta primera reunión se planeó la expedición del marinero y marrano Cristóbal Colón, conocida como la gran empresa del descubrimiento de América. Recordemos siempre la profecía de Parravicini, que advierte sobre el rastro de las cosas, y que el pasado y la historia son la clave para entender que todo lo que ha ocurrido ha sido un plan de esta fuerza opositora para destruir al hombre en toda su plenitud. Hemos visto como el caos en Latinoamérica es parte de ese plan. La profecía de los nueve tiempos, que advierte sobre un evento de muerte total que precederá a la Tercera Guerra Mundial. Una de las señales que se menciona para identificar estos momentos es cuando algunos países latinoamericanos estén en crisis y se atrevan a protestar. Actualmente, países como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela están en pleno caos debido a sus líderes. La profecía hace referencia a la Reina del Sur, que según la profecía de Mateo 12 y 42 y Lucas 11 y 31, se levantará en el juicio con esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. La Reina del Sur no se refiere a una mujer adiosa, sino a un lugar en específico, siendo Latinoamérica ese lugar. Además, hay otra profecía de Solaripa Ravicini que advierte sobre la oscuridad total después del caos del Caribe y que un solo el ojo verá la luz del sur, lo que sugiere cambios totales en el eje terrestre. Esta profecía tiene dos tiempos de cumplimiento, uno que asegura la luz que se verá después del caos y la guerra del Caribe, y el otro que afirma un cambio en el eje planetario. Es importante destacar que estas profecías y sus interpretaciones pueden variar y que no todas las personas las ven de la misma manera. Hace mención a una profecía, la de los nueve tiempos, que prevé un acontecimiento de muerte total, como una señal de la inminencia de la Tercera Guerra Mundial. En este sentido, se menciona que algunos países latinoamericanos, como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela, están en un estado de caos y protestas, lo que es una señal de los tiempos que se avecinan. Además, se menciona una profecía en la Biblia, Mateo 12 y 42 y Lucas 11 y 31, que habla de la Reina del Sur, que se levantará en el juicio y condenará a esta generación. En este texto también se menciona una profecía de Solari Parravicini, que habla de una oscuridad total después del caos del Caribe, pero que un solo ojo verá la luz del sur, y de un cambio total en el eje terrestre. El autor concluye diciendo que después de las grandes pruebas que sufrirá la humanidad, el único continente que quedará intacto será Sudamérica. Además, destaca que el hombre tiene una elección, ya sea seguir la imagen del monstruo materia, con sus cuatro poderes, o la imagen de Cristo y la verdad. Finalmente, el autor señala que el llamado, descubrimiento de América, fue en realidad un programa de invasión que saqueó el verdadero conocimiento dorado de estas tierras, y que los demonios disfrazados de hombres blancos fueron los responsables de la destrucción de la verdadera esencia de estas tierras y la imposición de religiones, vicios y enfermedades. El cambio en la forma de pensar de la vida humana ha llevado a una sustitución de valores importantes como el ascenso del espíritu, la verdad, el sustento y el amor por la economía, la religión, la política y las guerras, convirtiendo al hombre en una especie dependiente de un sistema controlado por aquellos con fines egoístas y esclavizante. Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen un fuerte vínculo que se puede ver reflejado en sus símbolos patrios. Al igual que otros países de Sudamérica, ellos poseen conocimientos transmitidos por antiguas civilizaciones para que el hombre conozca la verdad de su creador y de los hombres de las estrellas. Simbolizado por el héroe libertador Simón Bolívar, conocido como el hombre azul, quien vino a liberar al hombre de la opresión, nos da la primera señal a través del símbolo del iris en su discurso en el chimborazo. Al decir que estaba envuelto en el manto del iris, esto representa la escritura guipala reflejada en el apocalipsis y así liberó a Venezuela como la cabeza de la reina del sur hasta Ecuador. De esta manera, podemos ver de forma sencilla los símbolos que unen a esta nación. El arco iris es una fuerza incontenible del tricolor que encierra todos los secretos y misterios de la creación. La bandera de Venezuela contiene símbolos muy importantes. En su tamaño original posee las siguientes medidas, 144 centímetros de largo y 90 de alto, números que representa la fuerza del hombre universal, 1 más 4 más 4 es igual a 9, siendo la profecía de los 144 mil sellados por el Dios vivo, y 90 centímetros divididos en tres colores o etapas, representando las nueve leyes de la creación, teniendo perfección, fidelidad y luz, pensamiento, inteligencia y sabiduría, conciencia, justicia y creación, siendo el azul el mismo color del espíritu humano y del planeta, que posee la capacidad de extenderse a ambos extremos sin que tenga un límite que lo demarque. Su escudo, símbolos proféticos en el Apocalipsis 4, con sus 24 espigas representando a los 24 ancianos que protegen al trono de los días, olivo y palma, y un blanco corcel que ha sufrido a lo largo del tiempo modificaciones, teniendo en cuenta que esta es la última al colocar la verdadera imagen del blanco corcel hacia adelante, galopeando, y que representa el infinito, el alfa, el omega, el principio y el fin, siendo el unicornio como pensamiento perfecto del creador. Y esta simbología es lo que representa en el hombre el efecto mariposa. Este caballo blanco es también reflejado en el Apocalipsis 6. Miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, salió venciendo y para vencer. Con la fuerza interna del iris en el hombre, mientras que en el Apocalipsis 19, montado por el anciano de los días, llamado fiel y verdadero, que vendrá con justicia para juzgar y pelear, y sus colores amarillo, azul y rojo, que representa esas humanidades doradas del hombre perfecto, el espíritu o santo espíritu, y la memoria ran, ojo, corazón, cuando señala el Padre Supremo, yo existo en sus corazones, aunque no me sintáis, porque es eterno, sin nombre y sin fin. Colombia, de igual manera con el iris tricolor en su bandera, con la fuerza de estos hombres dorados en esta nación, y con un valioso mensaje que asegura cómo la humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz, pero que en su escudo trae ese conocimiento dorado con el símbolo del cóndor, el ave más poderosa del planeta, que no hay ninguna otra ave, ni siquiera el águila, que le pueda disputar su territorio. Pero a su vez observemos que lleva dos símbolos que no le pertenecen a esa nación, y es el gorro frigio y la nave o barco de la invasión, mismo símbolo que trajo Cristóbal Colón en el supuesto descubrimiento de América, significando el gorro frigio, el negro pensamiento con el que reúne toda la maldad generada en la inocencia de la tierra. La maldad que trajo tal descubrimiento por la rebelión maldita, un parásito en las mentes humanas que vive como un sombrero sobre cada uno de los hombres perversos del mundo. Y Ecuador, también con el iris tricolor, con la fuerza y poder del conocimiento dorado que desata el cóndor en su libre servir. Indignados tus hijos del yugo, que te impuso la ibérica audacia de la injusta y horrenda desgracia que pasaba fatal sobre ti. Santa voz a los cielos alzaron, voz de noble y sin par juramento, de vengarte del monstruo sangriento, de romper ese yugo servil, con un símbolo muy particular en su escudo y es el sol de justicia, el sol de Miguel, que no es de ninguna manera, este Miguel de cultos, velas o estampillas, sino un hombre que se rebeló a las tinieblas y despertó su podería interior. Siendo aquel que lanzó al dragón a la tierra, con más que un lema y sí con la fuerza interna al preguntar ¿Quién como Dios? Y respondemos todos los hombres de este continente latinoamericano de la reina del sur. De esta manera podemos observar como este iris tricolor trae consigo el poder del huipala en sus 49 colores del arco iris, en 7x7, que representa los 49 códigos de la lógica de la lógica, en todo el linaje de los hombres del sur, a quien las tinieblas han hecho perder su esencia, porque de encontrarla, el hombre se levanta y lo sacaba. Ahora nos podemos preguntar ¿Qué papel juega Argentina con el iris tricolor? Recordemos que la huipala, conocida como el manto del iris, es el símbolo que representa a los pueblos originarios en esta parte de la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina. Y me refiero a la gente de la tierra, conocidos como los mapuches, guerreros del iris y del cóndor, trayendo la espada de verdades en este final de los días, por tal razón han querido eliminar el pensamiento y el corazón del hombre, el símbolo del cóndor. Observemos que en la bandera de Argentina existe un símbolo que también lo lleva el escudo de Ecuador, y es el sol, que lo podemos descifrar porque tiene un rostro humano, el mismo sol de justicia de Miguel Arcángel. Este sol en la bandera de Argentina tiene su historia, pues contiene 32 rayos, de los cuales 16 son flameantes, girando en sentido horario, y los otros 16 son rectos, colocados alternamente. Este sol se da gracias al peruano Juan de Dios, quien adaptó este símbolo del Inti o sol incaico en la bandera, siendo en 1818 que se cambia el color azul por el celeste. Y Nostradamus también refleja a Miguel del Sol de esta manera. Llega a la Argentina como samaritana del mundo, símbolo que le pertenece por profecía, siendo la samaritana aquella mujer que recibió al Cristo en su nacimiento. Por tal razón, el himno de Colombia señala que rompamos cadenas y comprendamos las palabras del quien murió en la cruz. Pues Parravicini afirma que la Argentina será cuna y albergue de todos los hombres nuevos de la América del Sur y del mundo, después de las grandes pruebas que pasará la humanidad. Entonces, no malentiendan el mensaje. Recuerden que la profecía necesita un equipo humano para que se cumpla. Está en ustedes y en el resto de los hombres de Latinoamérica, el despertar del Sur. Solari Parravicini determina y señala lo siguiente. Pues bajar la cabeza ante sus hermanos no es doblegarse, sino el acto de unión más grande que puedan tener por ustedes y los demás. Bajar el orgullo y todo aquello que les impida que ese nuevo hombre llegue a ser grande el símbolo del sol. Argentina, como tierra de promisión, ha sido la niña bonita y maltratada por este pueblo que busca coronar a su nación en estas tierras. Por los elegidos del falso dios de la tierra. Porque saben lo que representa Argentina desde lo alto para la humanidad. Y se convierte Argentina en el primer objetivo en toda Latinoamérica. Churchill, en 1945, dijo las siguientes palabras. No dejemos que la Argentina sea una potencia, pues arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro de la Argentina. Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas. Fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derechas e izquierdas. Atacar su cultura en todos los medios. Imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable. Donde sus representantes levantarán sus manos en masa de servir su misión. Hay que humillar a la Argentina. Así que este pueblo elegido, al que le ha interesado muchísimo las tierras argentinas, ha hecho del pueblo lo que ha querido. Sin que el pueblo se haya dado cuenta de sus perversos planes. Alejando toda esencia natural. Inculcándole odio entre ellos y para los demás. Hasta tal punto de quitarles sus tierras para formar una nueva nación, como lo afirma Parravicini diciendo. Israel, nueva tierra. El judío encuentra Erex, Israel. Pues las palabras de Fyodor Herz, Churchill, Carlos Edkin, entre otros, han tenido más que peso la veracidad de sus proyectos unidos a los protocolos de los sabios de Sion y el Estado judío. Observemos los símbolos que dibuja Parravicini en su psicografía para darnos cuenta quién está detrás de estos planes. Las tablas de Moisés, mano invisible que es la que controla la masonería en el mundo, estrella de Israel y la forma de la Patagonia.